Vamos a conectar con Don Asís Timmerman. Buenas noches Don Asís, ¿cómo está usted? Muy buenas noches a todos. Pues aquí viendo el espectáculo. El espectáculo dantesco, ¿no? O sea, una región de España donde gobierna prácticamente un partido, el Partido Nacionalista Vasco, que empezó la autonomía, gobierna con un clientalismo total, con una corrupción brutal. Además hay que añadir que hay un grupo filoterrorista que genera miedo. En definitiva, esto no son unas elecciones democráticas. Uno no puede ir ahí a hacer una campaña electoral porque le revienta el cráneo a esta gente, ¿no? Bueno, si uno ha sido parte de una organización que ha asesinado a hombres, mujeres y niños y que se enorgullece de haberlo hecho, sí puede hacer campaña en el País Vasco. Sin embargo, si uno es de un partido que defiende la Constitución y España, entonces no porque le agreden. Sí, yo creo que, bueno, es un desastre moral, pero para analizar las propias elecciones e intentar no repetir lo que se ha dicho, bueno, el Partido Socialista hay que reconocer que ha sido inteligente en su falta de escrúpulos, ¿no?, en declarar ese paréntesis en el cual durante un par de semanas ha habido permiso para ser facha, ¿no? Es decir, para decir que Batasuna, perdón, que Bildu, que es lo mismo para mí, son los herederos de ETA. Eso ya se ha podido decir, a partir de ahora ya no se podrá decir, ¿no? Entonces, bueno, en el País Vasco hay un voto corrupto en el sentido más profundo, ¿no? Porque es un voto que da una mayoría brutal al nacionalismo, pero gran parte de ese voto es un voto utilitario, ¿no? Me estoy refiriendo a gran parte del voto del Partido Nacionalista Vasco ante la deserción en el País Vasco de la derecha nacional, ¿no? Por otra parte está el Partido Socialista, que ha dejado de ser hace tiempo también un partido que defenda la unidad de España y, por lo tanto, bueno, pues las cosas quedan. Yo creo que bien para el Partido Socialista, yo creo que bien, me estoy refiriendo a nivel nacional. A mí, a nivel autonómico, no es que no me interese, sí me interesa, ¿verdad? Pero para mí no es lo importante ahora mismo. Por añadir otro dato, por poner una cosa encima de la mesa, el panorama que está quedando en el País Vasco para el eventual caso, por ejemplo, de que unas próximas elecciones generales, dentro de tres años o de cuando sea, las gane el Partido Popular, es un país vascofrentista con un Bildu que, aunque no gobierne en este momento en el gobierno de Ajuria Enea, tiene un poder cada vez más grande, institucional, un Bildu que va conformando Navarra para un poder absoluto. Es decir, una posición, una situación muy grave que yo creo que los partidos constitucionalistas, en esto solo incluyo a Partido Popular y Vox, tienen que ir preparando para enfrentarse a una situación institucionalmente gravísima en los próximos años. Al final, el Partido Socialista, como dice usted, le ha salido bien la táctica de decir que Bildu es ETA. Sí, sí, sí. Es increíble, ¿no? Es increíble. Lo que pasa es que, claro, el sectarismo y la polarización son tales que, bueno, les ha bastado poner un candidato con cara de bueno, el candidato del PSOE, no sé, ponía cara de buenecito, y hacía creíble algo que todo el mundo sabe que es mentira, ¿no? Que es que, no, con Bildu no pactamos y esto lo respetan y tal y cual, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una cosa inteligente que un partido solo puede hacer si tiene una carencia absoluta de escrúpulos. Entonces, el Partido Socialista, esto recuerda para los, en fin, para los que muchos de la mesa o todos que lo han leído, esto recuerda a 1984. Es decir, el Partido Socialista en España es el único que puede, no en discursos consecutivos, sino a la vez estar en el mismo momento y casi en el mismo discurso, negando todo pacto con los herederos de ETA y diciendo que además no pactará con ellos y que son unos inmorales, y en el mismo momento, en ese mismo momento, estar pactando en Madrid con ellos, ¿no? Eso solo sucede en la novela de Orwell y en la España del Partido Socialista Obrero Español. Pues, don Asif Timmerman, como siempre, un placer tenerle aquí en este programa especial Elecciones Vascas 2024. Un fuerte abrazo. El placer es mío y muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la mesa. Un fuerte saludo. Un fuerte saludo.